Hola, yo soy Cocinero Ross y se desconocen los orígenes de arroz a la cubana, pero arroz a la cubana se hizo primero en España y desde entonces se ha vuelto popular en los Filipinas y en Perú. Hay muchas variaciones de arroz a la cubana y la que vamos a cocinar hoy es el tradicional. Los ingredientes para arroz a la cubana son salsa de tomate, arroz blanca y un huevo. Calienta la sartén. Pon mantequilla en la sartén si te quieres, pero yo no voy porque yo quiero cocinar el huevo sin mantequilla. Abre el huevo en la sartén y después cocine el huevo en la sartén. Cocine el huevo. Pon el arroz blanca en la microondas por 90 cinguitos. Después pon la salsa de tomate en el microondas. Pon el arroz en el plato. Y después ponga el huevo cocido encima del arroz. Sirve la salsa de tomate en el plato con el arroz cubano. Y buen provecho.